Resucitado y venció, a ver, a ver, eso Díganle que está a su lado, díganle, celebra conmigo Que Jesús venció y resucitó A ver Alegres cantemos con gozo Dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor Alegres cantemos con gozo Dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor Bendeciré a Jesús en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mi boca En Jesús se gloriará mi alma Lo oigan los mansos y se alegrarán Alegres cantemos con gozo Dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor Alegres cantemos con gozo Dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor Gustar y creer, que bueno es Jesús Dichoso el hombre que confía en Él El grande será Jesús, todos conmigo Alegres cantemos con gozo Dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor Alegres cantemos con gozo Unamos nuestras voces y alabemos al Señor Alegres cantemos con gozo Dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor Él es Rey Dilo Y Señor Él es nuestro Padre, Redentor y Salvador A ver, declara, vidilo Él es Rey ¿Y qué más? Y Señor Él es nuestro Padre, Redentor y Salvador Él es Rey ¿Y qué más? A ver Él es nuestro Padre, Redentor y Salvador Él es Rey y Señor, es vuestro Padre, Redentor y Salvador. Él es Rey y Señor, es vuestro Padre, Redentor y Salvador. Aleluya, gloria a Dios, Redentor y Salvador. Redentor y Salvador, Redentor y Salvador.